¿Qué onda chileros? Acaba de venir el Chihuahua, está aquí bien cambiadito, bien peinadito. Chihuahua, decinos qué estamos celebrando hoy. Estamos celebrando mi cumpleaños. ¿Cuántos años cumpliste? Siete. Siete años, ya vieron. Vamos a mostrarles hoy toda la celebración del cumpleaños del Chihuahua, algunas sorpresas que le traemos. ¿Te gustan las sorpresas? Sí. Sí, ¿te imaginas qué sorpresa te trajimos hoy? No. No te imaginas nada. Bueno, vamos a ver cuál va a ser la sorpresa que le traemos hoy al Chihuahua. Así que atentos a las siguientes tomas. Nos vemos en la siguiente. ¿Qué onda chileros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este momento vamos a llenar la piñata del Chihuahua. Le compramos una piñata. Es una sorpresa para él. Entonces vamos a comenzar a llenarla. Aquí estoy con mi abuelito y estoy con la hermanita del Chihuahua. Vamos a comenzar a llenar la piñata para que cuando él venga sea una sorpresa esto para él. ¿Verdad? Él no sabe que nosotros venimos hoy a su cumpleaños. Entonces va a ser una sorpresa para él, el que nosotros hayamos venido. Y de sorpresa también le traemos un Super Saiyan Blue. Entonces nos vemos en la siguiente toma. Bueno, chileros, aquí... Bueno, chileros, ahorita mi mamá hizo unos paches para celebrar. Y vamos a hacer unas sorpresas para Abner, que está cumpliendo años hoy. Y espero que nos divirtamos y estamos alegres por el cumpleaños de mi hermanito. Nos vemos en la siguiente. ¿Qué tal, chileros? Yo soy el hermano mayor del Chihuahua. Este, cuando nació el Chihuahua, yo no estaba en la casa. Yo después me enteré que ya tenía un nuevo hermanito. Pero sentí esa emoción de que ya tenía a alguien más con quien jugar. Sentí que ya tenía otro hermanito. Y dije, vamos a formar un equipo porque ya somos cuatro hermanos, cuatro varones. Solo así fueron pasando los tiempos, ¿verdad? Y así fuimos formando nuestro equipo. Y de ahí, este es mi hermano, Chihuahua. Es con el que me llevo más todavía. Molesto con él. Y ahí están mis otros hermanos. Pero a veces no molesto con ellos. Pero con el Chihuahua molesto demasiado. Que tenga muchos años más de vida. Que sabe que lo quiero mucho, ¿verdad? A veces nos peleamos con él, así en broma. Y como a veces se enoja luego, me gusta molestarlo más. Porque hace una su cara de que da risa. Y a veces se enoja. Pero, ¿qué se puede hacer, verdad? Así es el amor entre hermanos. Es de molestar. Así es que lo quiero mucho y que siga cumpliendo más años más de vida. Bueno, chileros, lo que me mandaron solo fue ropa. Pero está bien ropa para la iglesia. Yo, chileros, yo soy Elías, su hermano de Abner. Y bueno, se siente bien porque ya tengo otro hermano con que jugar. Y se siente bien divertido porque algunas veces vamos a molestar con Diego. Y él siempre entra primero, pero siempre Diego lo abraza y empieza a molestarlo. Ya de ahí se enoja, pero cuando Diego lo mira, empieza a molestarlo más. Y yo diría que lo quiero mucho y que siga cumpliendo años y que cuide su salud. Bueno, chileros, como ya es la tarde de mi cumpleaños, ya comimos. Y ahorita no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo. Hola, chileros. Yo soy Pablo Ramírez y soy tío de Chihuahua. Bueno, a la vez, bueno, fue una alegría, verdad, de ver, verdad, nacer a un niño, verdad, y un buen sobrino, verdad, que vino a este mundo, verdad. Y hoy, verdad, me siento más feliz porque este niño es un niño muy inteligente y bien estudioso. Gracias a Dios, verdad, y por eso me siento feliz. Pues yo le diría que cumpliera muchos años más de vida, verdad, y porque eso es lo que deseábamos, verdad, que tenga buena salud y una larga vida. Chihuahua, decinos, ¿qué se siente que te hayan celebrado el cumpleaños? Se siente bien. ¿Qué más? Se siente bien, por Dios, porque nos dio un año más. Muy bien. ¿Con quiénes estás agradecido por cumplir un año más? Estoy agradecido con mi abuelito, con mi mamá, con mis primos, con mis primas, con mis abuelitas. Estoy agradecido por, por más que estoy agradecido, es por Dios. Muy bien, excelente. ¿Ya te dieron regalos o no te han dado regalos? Ya. ¿Qué les querés decir a las personas que te dieron regalos? Les quiero decir muchas gracias por mi regalo. Bueno, Mucha, acá tenemos unos regalos para el Chihuahua, es una sorpresa para él, así que vamos a entregárselos y él los va a destapar aquí frente a todos, aquí todos lo están viendo. Así que destapá tu regalo y presumíselos a todos. Destapálo y mostrálo a todos sus fans aquí en la cámara. Bueno, ahorita estamos subiendo. Bien, el regalo de Chihuahua. No sé si te gustó tu regalo. Un aplauso, un aplauso al Chihuahua por su regalo. Bravo, ¿te gustó tu regalo? ¿Te gustó tu regalo? Vecinos, vecinos Chihuahua, ¿te gustó tu regalo? Sí, no. No tengo suerte tu regalo, pero si te lo dimos con mucho cariño. Sí, sí. Este es de mujer. Este no es de mujer, es para niños, para que juges con tus hermanitas. Ah, sí. Ajá, entonces, ¿sí te gustó? Sí. ¿Sí te gustó? Sí, sí. No, pero más chihuahua, este no es tu regalo. Este es tu regalo, mira, ¿eh? Destapálo, ahora sí. Sí, sí. Eso, muy bien. Ahora sí, ¿sí te gustó tu regalo? ¿Ese regalo sí te gustó? Sí. ¿Por qué te gustó? Pues porque es de hombre. Ah, porque es de hombre. Pero si vos sos nene todavía. Yo no soy nene. Muy bien. A ver, Chihuahua, bueno, aquí te trajeron otro regalo. Destapálo aquí ante la cámara. Destapá, ¿qué otro regalo te trajeron? Estos regalos, pues ya le hicieron entrega de otros regalos hace rato. Pero estos son los regalos de parte del Team Chilero. Ahí nos contaron de que ayer estabas pidiendo piñata. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto. No es cierto. Entonces, ¿no querés piñata? Sí, quiero. ¿Sí querés piñata? Ah, bueno. Entonces, mira, pues, quiero que en este momento hagamos un trato, ¿sí? Muy bien. Quiero que le agradezcas a todos los chileros por apoyarnos en el canal. Porque si no sabías, ayer llegamos a los 200 suscriptores. Entonces, agradecele a los chileros porque gracias a ellos, pues, nosotros podemos hacer estos videos. Gracias a estos videos nos conocen un poco. Y el día de hoy te hemos comprado una piñata. Así que en un ratito te la vamos a mostrar. Pero ahorita agradecerle a los chileros e invitarlos a que se suscriban. Bueno, chileros, les pido las gracias por suscribirse. Y los que nos están viendo, también les pido las gracias porque tal vez están también así viendo nuestros videos. Y son las únicas palabras. Muy bien. Esta es tu sorpresa, mira, Chihuahua. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta. ¿Sí te gusta? ¿Quién es? Es el Goku. Es el Goku. Muy bien. Si ustedes no saben, ahí Chihuahuita y todos los del Team Chileros somos muy fans de la serie de Dragon Ball. Así que le hemos traído un Goku. Queríamos traer un Chihuahua pero no encontramos. Así que vamos a romper ahorita este Goku. Y vamos a ver. Esto es sorpresa para vos y para todos los niños porque no se lo esperaban. Así que, chileros, nos vemos en la siguiente toma. Donde vamos a sacarle todos los dulces a esta piñata. Música Gracias, amigos. Les agradecemos a cada uno de ustedes Los suscriptores A nuestros amigos que nos van a ver A través de este video Y los invitamos a que puedan suscribirse A nuestro canal de Que Chilero Y por supuesto Dejen sus palabras de felicitaciones Al Chihuahua Nos vemos en el siguiente video Bueno chileros Les agradezco por mi piñata Espero que se puedan Suscribir Y en su cumpleaños de alguien De un suscriptor Espero que les celebren el cumpleaños Y si No les celebran Entonces tienen retos Y son las únicas palabras Para ver este video No olvides darnos un achilero Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita para no perderte Nenuno de nuestros videos Nos vemos en el siguiente video